¿Cómo acceder a tu credencial digital del IPS desde App Macro? Para acceder por primera vez a la credencial digital, entra en App Macro y sobre el ícono del menú, clique a la opción Credencial Salud. En la pantalla de Bienvenida, verás información acerca de la credencial digital y por única vez, deberás cliquear en el botón Ver Credencial. ¡Listo! Para visualizar la credencial digital, presiona el botón OK. Ya podés ver el menú de opciones y comenzar a utilizar tu credencial digital del IPS. De aquí en más, para cada nuevo acceso, entra en App Macro, anda al menú y selecciona Credencial Salud para acceder a la credencial digital del IPS y disfrutar los beneficios de tener tu credencial IPS en tu celular con App Macro.